Hola amigos de YouTube, soy Richard de vuelta Hoy traje un nuevo celular que hace poco hermanazo Samsung Sería el serie A51 Vamos a ver qué cambió Y vamos a hablar todo sobre esto Primero vamos a hacer el unboxing Bueno, vamos a hacer el unboxing primero Como siempre el celular Vamos a hacer después Acá podemos ver que trae el cable USB-C Sería el USB-C a USB normal Aquí tenemos el auricular Un arco común y corriente En color negro Después tenemos acá el cargador El cargador es de carga rápida Después, acá tenemos el manual Acá está el clip Para quitar el chip Trae un estuche silicona Para protección Y tenemos el guía rápido Y la garantía Vamos a hablar del celular Vamos a ver el celular Este es el celular, color negro Muy lindo, vamos a prender En este plato vamos a ver qué trae En esta parte tenemos el botón de encendido Tenemos el botón de volumen Después hacia arriba tenemos el micrófono Tenemos la bandera para controlar el chip Y memoria Después hacia abajo tenemos la entrada auricular El USB-C Otro micrófono y parlante La cámara, tenemos cuatro cámaras Flash, este logo es Samsung Enfrente tenemos la cámara frontal Y tenemos el parlante hacia arriba La cámara frontal parece como el Note 10 Lo vamos a configurar Y aquí está Terminamos la configuración Vamos a hablar del celular Las características principales La pantalla es de 6.5 pulgadas La resolución de 1080 x 2400 Full HD Plus Usa el Super AMOLED Y usar la Gorilla Glass 3 Otro punto para hablar del sistema operativo Ya viene el Android 10 Android 10 con el sistema operativo De Samsung One UI La versión 2 Vamos a hablar del procesador El procesador usa 8 núcleos Con el chipset Exynos 9611 Es bien potente Con un GPU NALI G72 Bueno, la parte de la memoria En el mercado existen dos Esta que tengo acá es de 128 GB Con RAM de 4 GB Pero también existe de 64 GB Y sí también de 128 GB con 6 GB Solamente que en Paraguay En mi país Nos llegó el de 128 GB con 4 GB Vamos a hablar de la cámara Acá hay un cambio bastante Tiene un aspecto de iPhone El cuadradito Y la cámara principal es de 48 MP Con f2.0 Sería la cámara principal Tenemos la segunda cámara Sería el de 12 MP Con f2.2 Que sería ultra gran angular Tenemos la tercera cámara Que es de 5 MP Con f2.4 Sería para zoom Telefoto Y después tenemos el último Que sería el de 5 MP con f2.2 Para la profundidad En filmación Hace en 4K En 30 cuadros por segundo Y acá tenemos el flash también Al final hasta Le haremos unas pequeñas pruebas De las cámaras Que tal sale la calidad La cámara frontal Es de 32 MP con f2.2 Y filma en Full HD no más En la parte de cámara Creo que no tenemos tantas quejas Que sea Las megapíceses son bien altos Creo que vamos a tener buena calidad de imagen Después en la parte de seguridad Tenemos el desbloqueo con huella dactilar Que les estoy mostrando acá Tenemos el tema rostro y huella dactilar en la pantalla Como en la serie A que viene en la pantalla La más importante sería la batería La batería es de 4 mAh Bien grande Y con la carga Con carga rápida Creo que no vamos a tener problema En usar todo el tiempo Hablando En 3G Te dura más o menos 32 horas Escuchando música Te dura 87 horas Por último viene Los colores Que es color negro Que sería este Color blanco Azul Y en otros países Dicen que hay color rosado Y prisma Color prisma Todavía Quiero ver como sería ese color prisma Bueno vamos a hacer una pequeña prueba Aquí van En modo video Como se cuenta Wi-Fi Es el Samsung A20s Vamos a hacer el unboxing Y vamos a ver Que cambio con el modelo anterior Bueno Primero haremos el unboxing Siempre tenemos Como siempre El tema de la cajita acá Vamos a poner Música Música Cámara Música Música Bueno, esas son las características principales del A51, en conclusión, cambió, había un poquito de cambio, en la parte de cámara, como probamos el sonido, solamente en la parte de abajo nomás suena el parlante, pero igual suena muy fuerte para escuchar música y ver películas o videos, creo que no vamos a tener ningún problema. La parte de cámara, en serio tiene más funciones, el tema del megapixel que ahora es 48, la calidad de imagen es súper buena, creo que a la gente que le gustan un poquito de detalles, creo que no va a tener ningún problema con este celular, encima con las funciones macro y el tema gran angular, está bien, es bien completo, en serio, para la gente que tiene un celular, para secundaria sería muy bueno, para uso corporativo o de repente, o si quieren celulares económicos, Yo les recomiendo este, encima es muy liviano, en serio, no pesa casi nada, yo les recomiendo, encima lo bueno que es también la pantalla bien completa, el precio rondan a los 350 dólares, acá abajo les dejo el link donde pueden adquirirlo o preguntarles los precios, en serio, les recomiendo, es muy buen celular. Gracias a todo el del A51, si les gustó el video, si les gustó, dale like, síganos y nos vemos en el próximo video, chau. Gracias a todos.